Los organismos de socorro son altamente profesionales para enfrentar este tipo de desafíos, pero hace falta más trabajo de prevención. La tragedia tanto en Manizales como en Villamaría, municipio que colinda con la ciudad, pudo haber sido peor de no ser por la gestión del riesgo con la que cuenta el departamento de Caldas. Ante la emergencia, ya se están implementando planes para atender a los damnificados. Está haciendo un gran trabajo también de atención en Villamaría, el gran compromiso es reubicar algunas viviendas y poder tener la gestión de las viviendas nuevas para ellos. Seguir garantizando a las personas que desalojamos preventivamente el albergue temporal, garantizarles toda la atención inmediata. Los deslizamientos en la ciudad fueron inevitables, pues tan solo en cinco horas llovió lo que llueve en un mes. El reto es darle solución a las personas que lo perdieron todo y para ello se hace necesaria la ayuda del Estado. Tenemos alrededor de 200 familias en una situación de riesgo permanente, un riesgo que es no mitigable y que son unas familias que es necesario reubicar. Desde el Senado se creará una comisión que le hará seguimiento a las acciones y ayudas del Gobierno Nacional.